Amigo, amiga mía, en este episodio permite que la imaginación creadora de tu corazón desborde todas las falsas limitaciones que la mente te impone. Deja que sean los ojos de tu alma los que contemplen las estrellas de Virgo. Contempla el sol revelador que asoma por el horizonte, un rayo de intuición te cruza de parte a parte y con seguridad sientes que otro mundo es posible. Son tiempos de parto y tal como cuando el niño que procede del vientre de su madre se asoma al mundo, abramos la mente a su revelación. Sé trabajador de la luz para que los infinitos colores y surcos de la tierra cobren un nuevo brío. Que las aguas de tu mundo desciendan potentes y cristalinas desde las elevadas montañas de tu pensamiento y dejen a la vista la naturaleza de tu oculta belleza. Abre nuevos surcos en el corazón para que en ellos la Madre Gaya siembre la semilla de la revelación y riégala con el agua de la esperanza. Permíteme de nuevo apelar a la imaginación de tu corazón. Encárnala como una virgen bestal. Vigila el fuego sagrado cuyas llamas de un nuevo pentecostés deben precipitarse sobre la humanidad para que jamás olvidemos la luz del verdadero hogar. Y al regresar a él, que las espigas de la esperanza sean el pan y el vino con el que alimentarte o auxiliar a tus hermanos en el sendero. Pero, ah, el sofá de las confidencias es increíble. Qué maravillas nos ha permitido contemplar. Mira, ahí, en ese altar. Pero, ¿no eres tú la joven que sigue con su mirada los destellos que brotan del fuego solar que luce en lo alto? Pareciera que son los propios ángeles quienes los aproximan a ella, bueno, a ti. Ah, qué infinitos son tus mundos, qué misterio ocultas, y qué luz. ¿Cómo, que esa joven es tu alma? Pues, si es así, amiga mía, diríase que eres la encarnación amorosa de la diosa Hathor. ¿Y tu alma no es tan misteriosa como la divina Isis revelando la luz de sus misterios? Pero, amigo, amiga mía, qué sorpresa. Bajo su vestido, ¿no se adivina la grácil expresión de su feminidad y muestra una leve prominencia en su vientre? Y siendo ella tú mismo, ¿no se está gestando la promesa de revelar en ti aquello que fue prometido a cada uno de los hijos e hijas de la humanidad? Y si ella eres tú, ¿será que en tus entrañas se está gestando el hágase en mí, la semilla de luz, la promesa de revelación? Déjate mecer por la intuición femenina de tu corazón. Siente cómo se deposita el amor allí donde crece la hermosa criatura. Contémplate hermosa ante el sol. Siente un amor silencioso, tierno y eterno. Siente que tú eres la madre que lo siente. El amor de quien va a parir a quien de ella nace y de quien todos los mundos de tu infinito espacio van a recibir la luz de su revelación. Pero, escuchemos las palabras de la joven madre. La perfección sea en mí. La perfección que se haya en el nacer, en toda inspiración. En la luz que se haya más allá de la muerte, el propósito de la vida es revelar su misterio. Ante el sol, mi Señor, reconozco haber bebido y servido con el cáliz de mi vida la acidez del vinagre. Mas, ¿cuántas veces juré y desee ya no servirlo más? He sembrado y vivido mil senderos que el tiempo se encargó de borrar. Busqué la verdad en santuarios que se derrumbaron. Encendí candelas. Quemé inciensos en mil altares. Me sentí atrapada por el misterio de Ishtar o de Isis, por Demeter la materna o por astartela fértil, sintiendo la divinidad de la madre ajena a mí. Pero ya siento próximos los dolores de un parto inesperado. Ante ti, mi Señor el Sol, me dispongo a parir a quien convertirá las experiencias de mi pasado en dulce vino y sus aguas saciarán mi sed para siempre. Así, siento como tan solo las madres pueden sentir un alborozado movimiento en mis entrañas y un propósito depósito al pie de este altar. Que mi mirada sea mirada de madre, que se alumbre un nuevo pétalo en mi corazón y la luz me sea revelada. Que la revelación sea en mí, tal como el ardor de una tea sin flama del fuego. Y para mí se abra el profundo abismo del misterio. Que su cerradura se quiebre y tan solo sea fuerte y delicada como un manojillo de florecillas de suave perfume. Y que regocijo cuando el niño que crece en mí sea consciente de sí mismo. Así, ante mi Señor el Sol, me corono como Virgen, Madre y Esposa y en su nombre afirmo Yo soy la Madre y el Hijo, yo soy materia, yo soy una diosa en Dios. ¡Ah, qué gran palco de la vida es este sofá de las confidencias! Tú, al tiempo, amigo, niño, Cristo, madre, alma, no encuentro más palabras y, sinceramente, me rindo. Deja que tu corazón sienta el gozo de la plácida maternidad de todo cuanto tu alma deba revelarte. ¡Ah, pero mira, un aviso de silencio! Acerquémonos a la cunita. ¡Shh, hablemos bajito. Y ese niño, ¡qué hermoso! Sentémonos de nuevo en el sofá de las confidencias y contemplemoslo. Pero, santo cielo, ¡qué sorpresa! ¡Si tiene toda tu carita! ¡Cuántos misterios encierras! Y qué paz es como si el mismo Dios, bendita Madre, te cantara una nana velando tus primeros sueños. Observa al niño. ¿No sientes en tus brazos el instinto acogedor de la protección maternal? ¿Más acogedores que los pétalos de una rosa perfecta? ¿No sientes la necesidad de cuidadosamente atraerlos hacia tu pecho? ¡Ah, que sea un encuentro con el propio Dios en ti mismo! ¿Y cómo no ser incendiado el corazón por el fuego de la delicadeza? ¡Y qué fragancia maternal, qué diálogo celestial entre madre e hijo! ¡Qué misterio ser hijo y a la vez madre, madre e hijo, y todo ello en el silencio y la quietud del no-tiempo! ¡Qué calidez, qué aroma infantil invade el sagrado recinto donde el Cristo que tú eres duerme y aguarda! ¡Qué bendición! ¡Pero shhh! ¡Hablemos bajito! ¿No sientes el anhelo de abrir todas tus puertas a su luz y dejar que crezca entre juegos, risas, alegría y pureza? ¡Déjame hacerte una pregunta! ¿No fueron tus primeros balbuceos como un poema imposible de ser escrito? ¿No son tus primeras palabras como auténticas declaraciones de amor a la humanidad? ¡Ah, querido hermano del alma, bendito el momento cuando el niño Cristo que aguarda en tu corazón abre sus ojitos! ¿No son esos ojitos los que iluminan tu mirada cuando contemplas la vida? Amigos todos, observando el misterio del hágase desde el sofá de las confidencias, ¿cómo no estremecerse? ¿Cómo podemos ignorar que un pequeño Cristo se remueve en la cuna de nuestro corazón? ¿Quién es más real, el niño o su padre? ¿No es acaso tan sólo una cuestión de tiempo que el uno sea como el otro? Sea que el fuego del Espíritu sea revelado a todos los hombres y mujeres. Construyamos un nuevo mundo para que el Espíritu del Cristo se instale en él. Abramos nuestra mente y corazón a la revelación. Dispóngase la humanidad a recibirla, y que tras tomar una decisión trascendental, todos juntos reiniciemos un nuevo tramo en el sendero de luz. Son tiempos de parto, quizá de dolores, pero, ¡ah!, amigos todos, ¡qué magnífico parto de luz! Fraternalmente, Son tiempos de parto, hidratación, 〜nenあります que el Señor, insonéndizan a su definición, esc ,